Cuando viene, atención, la primera pelota hacia el área, golazo, golazo. Gana Ecuador a Bolivia por un tanto contra cero, gol de vestuario. Tello acaba de hacerlo, en nueve minutos del primer tiempo, comienza a articular una goleada al conjunto ecuatoriano. El grupo vino trabajando muy corto, como todas las selecciones se vienen preparando, y bueno, nadie nos pasó por encima, y este fue el resultado, pero vimos todo. En 25 minutos, 3 a 0, va Ecuador arriba, termina la jugada, Jaramillo. Ellos, por ejemplo, todas las selecciones vienen años trabajando, y nosotros siempre nos reunimos dos meses trabajando. Y con eso no basta, digamos, porque recién en dos meses no te alcanza la preparación. Pero nosotros siempre dimos todo, y nunca nos pasaron por encima, si ustedes han visto todos los partidos, hacemos las cosas bien, pequeños errores que nos cuestan, ¿no? Eso fue lo que nos costó. Cuarto gol del plantel ecuatoriano. Gol ecuatoriano, señoras y señores, está destrozando Bolivia. Prestále atención, la para, la domina, o sea, ni siquiera van a pelear una pelota. Fíjate que no la van a pelear, es una pelota que venía dividida, me hizo acordar, mira, pelotas a la luz, fíjate, le deja dominar la pelota con qué facilidad, con qué facilidad, y después agarra algo. Desilusión, ¿se podría decir? La verdad, siempre con cabeza alta, ¿no? Esto sigue. No, este es el principio para nosotros, y, bueno, a seguir adelante, ¿no? Que sé que el grupo está contento por todo lo que hemos hecho en la cancha, y cada partido que hemos dejado con la frente de alto de Bolivia, ¿no? Hemos dado lo mejor de cada uno de nosotros. Y a pesar de esto, bueno, a mirar para adelante y lo que se viene, ¿no? Sí, no, la verdad, mirar para adelante, soñar en grande, ¿no? Si Dios quiere salir adelante y jugar a equipos de afuera, ¿no? Que es nuestro orgullo de los bolivianos salir afuera, ¿no? Porque en Bolivia no creo que haya muchas cosas, ¿no? Que para mejorar. Gracias.